hola a todos bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a aprender sobre las transformaciones básicas usando el panel de control empezamos para activar el panel de control presionamos la tecla n y ahí lo tenemos activado la primera transformación que vamos a poder hacer es la de cambiar de posición nuestro objeto tenemos acá unos casilleros x y y z y podemos usar el casillero z por ejemplo y podemos indicarle una medida 4 metros de esa manera habré trasladado el objeto 4 metros sobre el eje z si quiero trasladarlo por el eje y en los 4 metros lo habré trasladado en este caso menos 4 metros una de las características de estos casilleros es que yo puedo presionar shift y sobre el primer casillero hacer un clic y arrastrar de tal modo que cuando yo modifique los valores del primer casillero este se va a modificar en los otros dos siguientes casilleros que yo he seleccionado al arrastrar con shift también podemos indicar las rotaciones tenemos sobre el eje x y y z y también sobre el escalado x y y z en este caso como porcentaje por ejemplo si yo quiero que todo se escalera al doble entonces presionó shift a un clic y marco los tres casilleros escribo el 2 y ya se incrementó el doble estos candidatos que ustedes ven acá tienen que ver con las teclas con los atajos de teclado para las transformaciones por ejemplo si yo marco este está por ejemplo si yo hago clic en este candado esto restringiendo el movimiento sobre el eje y que significa esto que cuando la vista 3d que presione la tecla g y muevo el mouse que éste solamente se va a mover sobre el eje c lo mismo va a suceder con los otros candados en el caso de la rotación por ejemplo si yo bloqueo en la rotación sobre el eje x y sigue teniendo el eje z con el candado desbloqueado al presionar la tecla r sólo me va a permitir rotar sobre el eje c lo mismo sucede con el escalado o la escala una de las cosas que uno necesita es a veces agrandar un objeto a un determinado tamaño por ejemplo acá la mascota de blender tiene una altura de 1.97 metros digamos por el eje y una profundidad de 1.7 metros y por el eje x digamos un ancho de 2.73 metros este sería el ancho 2.73 metros entonces a veces necesitamos escalarlo en proporción a su altura a su ancho o a su profundidad digamos que queremos escalar este objeto 2 metros por su altura entonces en el eje z le cambiamos las dimensiones y ya lo hemos agrandado vamos a hacerlo más grande 4 metros le hemos agrandado 4 metros pero el problema es que sobre el eje x y sobre el eje y se ha distorsionado no entonces esto no tiene una manera de que si yo modificó digamos la altura del objeto las demás dimensiones se acomodan proporcionalmente no sucede así en blanda pero lo podemos hacer si nos damos cuenta que acá ha salido en el sobre el eje z en la escala ya que esto es en porcentajes nos da un factor que es el 2.0 32 entonces podemos hacer un clic control c y copiar el mismo valor sobre el eje x y sobre el eje y de esa manera ya hemos acomodado las dimensiones de nuestro objeto proporcionalmente es decir si sobre el eje z le hemos cambiado a 4 metros entonces sobre el eje x y sobre el eje los valores proporcionales serían 346 y 556 metros ahora si yo quiero a las dimensiones anteriores como acá tengo el factor de escala este 2 lo pongo a 1 y ya cambia o regresamos a las dimensiones originales bien en el modo edición cuando presionamos el tabulador para entrar al modo edición la única transformación que tenemos al seleccionar vértices de escalas o segmentos es la de traslación es decir podemos trasladar los vértices en este caso seleccionados digamos tres metros o un metro etcétera es lo único que tenemos si queremos rotar este grupo de vértices tenemos que usar los atajos de teclado o alguna herramienta activa no bien eso sería todo para este vídeo espero les haya gustado muchas gracias y hasta la próxima gracias